Cuba Información Levanta a mí tu perfumada llama y envuélveme en tu círculo de fuego si el aire te acaricia con su juego hecho rocío el corazón te ama hacia el pasado tallo en que se adama tu plenitud en éxtasis me llego vierta en crátera de oro vino añejo y mis sentidos vistos de tu cama que si el albor reborde tus rubores y su adorable sangre a la peonía te lo haces perdonar en resplandores silencioso doncel del mediodía barítono del cielo de las flores tu perfección es tu sabiduría pero con estos versos cantaba a un clavel el gran poeta cubano Emilio Vallagas una de las voces más importantes de la poesía cubana del siglo XX Emilio Vallagas nacido en el año 1908 y fallecido en 1955 pues bueno es como decía uno de los grandes poetas cubanos es una de las grandes voces líricas de nuestra poesía y una de las grandes influencias de toda la poesía posterior de su obra pues bueno mencionar esos dos grandes poemas elegía sin nombre y nocturno y elegía que ya he traído y he leído en este programa alguna vez y bueno pues también decir que Emilio Vallagas fue un poeta que tuvo mucha importancia también como impulsor de la poesía negra en Cuba o sea ese movimiento que se conoce en Cuba como la poesía negrista tuvo en él pues también una de sus voces mayores voy a leer en el segundo momento poético de la noche pues otro soneto dedicado precisamente al soneto y dice así al soneto a través de tu reja mi ventana mide el paisaje pauta la distancia y no pone pared a la fragancia que de la rosa virgin alemana si pierde en infinito es porque gana la vista mía en la porción que escancia y caja de divina resonancia finos colores de la luz de vana así a tu escueta cárcel me someto y a tu cinceladora geometría oh tú piedra adorable del soneto entra y sale de ti la poesía con la sombra imponente del abeto y la fragancia de la rosa fría o desastroel con el�도 de ella la la